Nos dice uno de los himnos litúrgicos, Señor, ¿a qué diremos si tu voz no nos hablas? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14. En aquel tiempo caminaba Jesús con una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere antes que a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro está aún lejos, le enviará una embajada para proponerles las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el mes de noviembre, mes de todos los santos. Seguimos invitados a ser santos. Y hoy el Evangelio nos dice que nunca podremos ser santos si el amor a Dios no es primordial. Porque si seguimos radicando nuestra vida en el amor al esposo, a la esposa, a los hijos, a los vecinos, a mi madre, ¿que los debo amar? ¡Claro que sí! Pero ellos se irán. O yo me iré primero. No lo sabemos. Pero lo que nunca se va y siempre permanece es Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso el Señor nos insiste, es a no crearnos ídolos. A no pensar que de un ser humano puede depender toda nuestra vida, toda nuestra salvación, toda nuestra felicidad. Es cierto que nos pueden ayudar, que nos acompañan, que nos pueden dar mucha alegría, pero el único que nos da esa salvación es Jesús. Por eso hoy le decimos, Señor, Tú eres lo primordial en nuestra vida. Señor, Tú eres el eje de nuestra existencia. Decíamos, Señor Juan Manuel González, quien fuera obispo en Manizales, decía que se me lleven todo menos a Cristo. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Puedo perderlo todo, pero mientras no pierda al Señor, lo tengo todo. Tengo la base para recomenzar, para continuar y para salvarnos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.